¡Suscríbete al canal! Pero como los demás capítulos del día de hoy, los estoy grabando un miércoles por la noche, es súper tarde ahora, no me apetece poner la cámara, llevo todo el día con la cámara puesta, en fin, la dejo descansar, ¿sabéis? Hay días que cuando no me veáis con la cámara puesta es básicamente porque es tarde y estoy grabando para el día siguiente. ¡Ah, me han dado el bosque ya, chicos! ¡Me han dado el bosque! 1% de velocidad de ataque de héroe. ¿Nos quitamos las praderas? No, me han quitado las montañas. ¿Bosque y pradera? ¡Mola! ¿Y si me quito también la pradera y me dejo simplemente bosque? ¡Renta! ¿Me renta a dejarme solo el bosque? ¡Librería! Sustituye tus cartas por otras aleatorias al pasar. Se derrumba tras 20 intercambios. Templo borrascoso. Ah, este era el que disparaba y tal, ¿no? Y de hecho, creo que el templo este no tenía un combo con el bosque que le prendía en fuego o algo así. Vamos a probarlo. No sé si llame la librería también. Te voy a quitarme cosas, yo creo, ¿eh? Voy a quitarme las arañas. La baliza. Voy a quitarme el farol mejor, ¿no? Y me dejo la baliza. No, ¿para qué quiero la baliza si tengo ya los bosques? El farol sí me lo voy a dejar. No sé si quitarme también la pradera. Aunque la pradera es un sustain bastante bueno, ¿eh? Pradera y bosque puede estar guapo, ¿no? Arboleda, arboleda sangrienta. Me gusta mucho la arboleda sangrienta porque el golem da un montón de ítems guapos. Mansión con la aldea. Vale, yo creo que así está bien. Acto 3. Los enemigos tienen entre 2 y 3 habilidades. Fuerza de enemigos más 5. Aumenta de fuerza de enemigos más 4 por bucle. Recursos adicionales más 80%. Cantidad máxima de recursos 30. Probamos con este tío, con el pícaro. O hacemos una run primero con el guerrero, como siempre. Puede estar guay, ¿no? Suministros. Vampirismo sí ya lo tiene. Tengo infligido un jefe un 4%. Más uno de los pesos más 5 por carros. Recursos completo ganado durante una expedición. Meh. No me hace mucho tiling eso, ¿no? Esto tampoco. A ver, si no tienes varios, como que no renta, ¿no? Pero bueno, mejor que esto, supongo. ¿Cómo puedo aumentar el espacio de estas cosas, chicos? ¿Cómo puedo aumentar la capacidad? ¿Cómo puedo aumentar la capacidad? ¿Qué es lo que está haciendo? Hostia, qué bueno. Queso. ¿Y esto dónde va? Ah, me quitaré el cuchillo, ¿no? Uh, esto mola, tío. Vale, pues ya está. Eh, construir. No tengo para construir nada, creo. Cero dedos. Ah, puedo construir un almacén. Más 10 al límite de objetos del campamento. Y una talaya también. Y una choza de barro. Puedes darle a los residentes algún mueble o algo de comida para almacenar. ¿Eso vale la pena? Mira, puedo hacer un campamento militar. Un leñador. Vale, tengo demasiadas cosas. Leñador. El lúgore y habilidoso leñador prefiere la compañía de los árboles y la de su hacha. Tras una expedición, te otorga una astilla por cada bucle completado. Pero no más que los recuadros alrededor de la choza del leñador. Desbloquea la capacidad de fabricar muebles con el almacén de suministros. Un circuito de obstáculos con muñecos de entrenamiento y una vieja veterana de guerra cascarrabias. Suficiente para conseguir que resistas un poco más en combate. Aumenta la fuerza de leer un 4%. Desbloquea la carta puesto avanzado. Ay, perdón. Atalaya. Puedes forjar muchas cosas cuando te vayas de este campamento. Pero no olvides las flechas disparadas desde aquí. Un ballestero te ayudará desde cada torre en ballestas en batallas en recuadros adyacentes de la fogata. Solo se aplica a batallas contra enemigos normales. Tendrás que liar tú con los jefes. Ay, se me ha ido algo por la garganta. Puedes construir hasta 4 torres. Ay, no sé qué es mejor. Campamento militar. Perdón, señor. Podría dar un paso hacia el área de preparación. Un poco más cerca. Genial, gracias. Y ahora, en fila. Te enseñaré a luchar como está mandado. Novato. Haré de ti una persona nueva. Si hace falta, te arrancaré el alma para ejército de los músculos. Joder. Algunos lo llamarían tortura. Pero yo lo llamo educación eficaz. Ay, se puede levear y todo, ¿no? Efecto de mejora. Ranuras, ¿qué? Ranuras de objetos del campamento. Ah, vale. Mejorando estas cosas. Te aumenta la capacidad de cosas que puedes equipar, ¿no? Qué guapo. Vale, pues nada. Expedición. Vamos ahí con el guerrero, ¿no? Eh, ¿carta nueva? ¿What? Los soldados de este puesto avanzado siempre están dispuestos a ayudar a los viajeros, aunque no gratis. Genera un ayudante en los recuadros adyacentes. Todos los artículos amarillos y naranjas dejados en combate serán para pagar por su trabajo. Si lo pones al lado del boss. Genera un ayudante en los recuadros adyacentes. Voy a probarlo, ¿vale? Vale, acto 3. Quieto. Arsenal. Igual tú que lo he puesto por aquí, ¿no? Para los templos. Soy bastante imbécil. ¿Qué habilidades tienen ahora, tío? Estructura corrosiva, lo de que me reduce la defensa. Y cuerpo pegajoso. Los atacantes reciben el efecto va a espesa. Menos 10% de daño hasta el final de la batalla. Vale, arboleda. O sea, el templo este. He visto que si lo pones aquí, quemas los bosques, ¿sabes? Y creo que un bosque quemado te daba algo más, no sé el qué. ¿Daño mágico era? Matorral. Matorral. Vale, quiero probarlo, a ver. Ah, mira. 0,5 daño mágico. Si lo quemas. El bosque quemado se convierte... Árboles impactados... Ahora lo veo. Árboles impactados por relámpagos y reducidos a cenizas que ahora están hechidos de un nuevo poder. Vamos a ver el daño mágico ese que es exactamente. 0,5 daño mágico. ¿Y la pradera? Guau, como aumenta la velocidad de ataque, tío. Evasión. Estoy viendo que las praderas como que faltan me van a hacer... ¡Uy, esto! 6, pero si ataque 3, evasión, vampirismo. ¡Qué guapo! 7 a 11. ¿Y si pongo una pradera, funciona? No, florece. Sin más, ¿no? No sé si reiniciar y dejar solo bosques, ¿eh? En lugar de praderas y el templo este. 0,5 daño mágico. Voy a reiniciar. Bueno, no. Vamos a pechugar ya con lo que hemos hecho. Bosques, bosques... ¿Puedo poner una pradera aquí y que florezca, no? ¿Puedo poner todo esto? Pradera, bosque, pradera, bosque, ¿sabéis? ¿Qué tiene este? Ágil. Ignora el daño a todos. Ignora el daño a todos. Menudo puerco. Vale, se viene, ¿no? Vale. Ya hemos complicado el juego. Estamos en el loop 2. Bueno, ese ataque 9%, tío. Más bosques. Esto por aquí. Igual me parten la cara, ¿eh? Por flipao. Que los enemigos escalan, que flipas, tío. Vamos a poner un farol aquí, ¿no? Nos quitamos un negromante, más que sea. A ver las habilidades de los vampiros y de los negromantes. Ya veremos. Vale, gracias. Un arma nueva. Thank you. Very much. Bueno, te estoy grabando. ¿Tengo audio? Sí. Vale. Vaya hostias, pego ahora, ¿no? Contraataque 8%. Es mejor que evasión. ¿Qué tiene este? Set de sangre. 20% del daño del vampiro se inflige a todas las criaturas con el atributo ser vivo. Y el necrófago cerebro intacto. 20% de probabilidad de resucitar totalmente de su cadáver transcurrido ser... Joder. Daño mágico, defensa. Perdiría el daño a todos. Nah. Eh, vajilla. Más daño a todos los muertos vivientes. Vale, guay. Dios, lo que pegan los perros, ¿no? Vale, esto genera un ayudante en los recuadros adyacentes. Si lo pongo aquí... Eh, quiero ver cómo es el ayudante ese. Funcionará en voces. Voy a ponerlo aquí. Funcionará en el bosque. Tengo esa duda, ¿eh? Más pradera. Uf, si hay un golem ahí ya. Pradera. Una aldea. El resultado de los intentos del bosque por entender la civilización humana. Genera un muñeco de entrenamiento cada dos días. Aparece cada diez recuadros del bosque en matorrales. ¿Qué onda? Entonces, si yo pongo todo esto, esta velocidad de ataque se convierte en daño, ¿no? Vale la pena. Es que yo no sé si eso vale la pena, chicos. ¿Debería eliminarlo? Mira, puedo ponerle campo descuidado. Nadie lo ha sembrado y nadie cosechará lo que crezca en él. Pero por algún motivo sigue aquí. Genera un espantajo cada cuatro días. Crea un campo de filos en recuadros vacíos durante el combate. ¿What? No he visto nada de esto, ¿eh? Vamos, no sé lo que he hecho. Igual la he liado. Vale, armaduras nuevas, gracias. Evasión nueve. Regeneración uno con cinco. Daño mágico de dos. O evasión. Yo creo que esto es mejor, ¿eh? Daño a todos tres. Daño mágico dos. Evasión cinco. Defensa. Ojo, daño a todos de seis. Defensa de uno. Vale, esto me gusta más. Bastante daño a todos tengo. Podría poner un templo aquí. Para que me ayude con estos tíos. Y luego eliminarlo, ¿sabes? Me la juego. Está quemado este bosque. ¿Qué ha pasado? Espantar. Destierra un enemigo aleatorio al comienzo de la batalla. ¿Cómo? ¿Ha espantado el vampiro? Pero si el vampiro se supone que es su aliado, ¿no? Qué rayada. Mano pesada. Todos los golpes realizados al golem aumentan la probabilidad de golpe crítico 5%. La probabilidad es cero una vez el golem ha infligido daño crítico. Me ha caído el rayo a mí. Me cago en la leche. Level up. Rodelero. Cada contraataque restablece 1,5 na. 0,5 de vida por bucle, por recuadro de vered y asente mientras pasan por recuadro. El límite de recursos en la expedición aumenta un 50. Joder, es todo mierda, ¿no? Es todo mierda, creo. 0,5 de vida por bucle. Por recuadro de vered y asente mientras pasas por un recuadro. Guau, es una mierda, tío. Creo que sea el supervisor. Guau, 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 guau. Debería de represalias 11. Contraataque, regeneración. Vale, bosque. Esto. Esto por aquí. Me estoy muriendo, ¿eh? No me he dado cuenta que me estoy muriendo. La rata está muy jodida, ¿eh? O sea, mete unas hostias. Vaya hostias, me pega la rata, ¿eh? Voy a quitar el templo pocho ese. O sea, que aquí puedo morir, ¿no? Daño todos de 2, defensa 3, vampirismo 4. Tengo muy poca vida, ¿eh? Quita de medio. Debo... Un momento, ¿por qué tienes mi aspecto? Oh, soy un gran mirador tuyo. Los árboles hablaban mucho de ti. Incluso me hicieron en tu honor. Me encantaría... ¿Cómo? Apartarme de tu camino. Pero me temo que no puedo caminar. ¿Ves? He crecido aquí, literalmente. Tálame, tálame. No quiero hacerte trabajar, pero realmente es la única forma. Pero tálame con más convicción porque pienso resistirme. ¿Qué? Lo siento mucho, pero el bosque ha visto cómo luchabas. Así que ahora es parte también de mí. Créeme, no quiero hacerte daño, pero no puedo ir contra la voluntad del bosque. Si tú lo dices, ¿esto fue el lugar para cortar? Guerrero de madera. Doble maligno. Siempre sin probabilidad de contraataque. Joder. Pinchos. Cualquiera que ataque directamente a esta criatura recibirá 16 de vida de daño como represalia. Obtiene una defensa durante 3 segundos tras recibir un golpe. O sea, que me voy a matar yo solo. Bueno, no esperaba esta clásica actitud del mundo por recordarlo. Al igual que no esperaba una conversación agradable con un trozo de madera. Era majo. Que sus cenizas descansen en paz. O sus astillas. ¡Uh, mira! ¡Qué rico! Seguimos. ¿Dónde puedo poner un farol? Voy a ponerlo aquí. Para cubrir todo esto alrededor, ¿no? Astilla. Cada 4 ataques una astilla se desprende causando 5% de daño a la vida. Y fondo común. Otorgo un objeto adicional porque da aliado ajeno al cofre y presenta el comienzo de la batalla. ¡Wow! 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 ¡Vámonos! Daño mágico de 2. Defensa de 5. Regeneración ser con 5. Pradera, pradera. ¿Me pongo un farol en alguna parte? ¿Otro farol más? No quiero poner arboledas, ¿eh? Va, hay poquitas amenazas por ahora, ¿no? Tendría que poner más cosas, supongo. Otro puesto avanzado. ¿Este te robaba? Voy a ponerlo aquí, ¿eh? A ver qué tal. No tengo aldeas. ¿Podría poner arbolea sangrienta aquí? Los puestos avanzados te robaban los objetos amarillos y naranjas, ¿no? Amplitud ofensiva. Un 30% del daño a la criatura se les inflige a todos en el campo de batalla. Joder. Ahí, ahí, evasión. Sube muy poco la... ¿Esto? La barra del bosque. La sube súper poco. Tanto el bosque como la pradera, ¿eh? La sube súper poco. Jamón ahumado, qué rico. Uf, cuidado esto, ¿eh? Es que estoy por meter un olvido aquí, tío. Quita. Campo de filos. Emboscada. El primer ataque de la criatura siempre es un golpe crítico. Y siempre alcanza el objetivo. Tiene un 30% de probabilidad de contraatacar. Joder. Me lo han matado ya. Mira tesorería. Seguimos, seguimos. No sé cómo es el bosque de este acto, ¿eh? Defensa 17. Defensa 1. Regeneración de 1. No. Lo que creo que sí que voy a poner un árboleda aquí, ¿eh? No sé. Sobre todo para aumentar la recompensa de los cofres, ¿no? Yo creo que puede valer la pena poner una... Esto puede complicar mucho, ¿no? La situación, pero... Es que hay que quitarlo, ¿eh? El campo ese de mierda. Eso lo voy a quitar. ¿Ves? Es que si el cofre está solo, la recompensa es una mierda. Pero si el cofre está acompañado de enemigos... Aumenta bastante la recompensa. ¡Vamos! ¡Dios! Es que ni lo voy a mirar. 27 a 40. Vamos. ¡Qué pedazo de recompensa, ¿no? Vale, pues vamos a poner aquí... Un puesto avanzado. ¡Ay! No tuve que haberlo puesto. Porque, bueno, el golem este... Los golems suelen dar muchos objetos tochos. Bastante fail. Yo creo que el puesto avanzado este. No me gusta mucho, de todas formas, el puesto avanzado, ¿eh? Guardia. 137 de vida. Daño 37. No están a... ¡Lol! Lo han fulminado los campos esos, ¿eh? Defensa de 1. Vampirismo de 11. Farol del camino. Yo qué sé, tío. Voy a ponerlo ahí. Tengo que poner más cosas, ¿eh? Necesito enemigos. Aldeas, por favor. Defensa de 14. Daño 2 de 5. Daño 3 de 5. ¡Loli! ¿Esta espada? Daño mágico 9. Daño 2. ¡Joder! ¡Qué espada más guapa! Vale. A ver. Contra ataque de 12. Regenación de 1. Daño mágico de 2. Velocidad de ataque. Evasión. Vamos a poner una aldea. Voy a poner otra aldea. ¿Por qué la pondré aquí? O aquí. Me ha salido esa mierda de ahí. Qué cagada, joder. Qué rabia el bandido. No me acordaba del bandido, chicos. De verdad que no me acordaba del bandido. No te acabe de 6. Regenación de 1. Pego súper rápido, ¿eh? Qué rabia. Todos los objetos que me ha soltado y los he perdido. Necesito un olvido ya. Defensa 28. Me la voy a poner. Otro puesto avanzado. No puedo ponerlo ahí. Clavos de calzado. Espérate, me andamos a un maúmado. Cura 5 lo comienzo cada día. Los atacantes reciben 1 de daño tras cada impacto. Qué bueno. Otra aldea. Contraataque de 6. Regenación de 1. Pierdo vampirismo y daño a todos. No me gustan los puestos estos, ¿eh? No me gustan nada. No los quiero. No sé siquiera si funcionan con el boss. Tengo bastante velocidad de ataque, ¿eh? Tengo como pegó de rápido, tío. Hostias. Daño a represalias 33. Defensa de 4. Mola mucho los bosques porque te olvidas completamente de la velocidad de ataque, ¿sabes? Contraataque de 7. Regenación y evasión. Vale. O sea, me olvido absolutamente del atributo de velocidad de ataque. No me hace falta buscarlo, ¿sabes? Coño, que aquí tengo una tesorería. No me acordaba. Es verdad, que aquí tengo una tesorería. No me acordaba, tío. No me acordaba que tenía tesorerías ahí. Vale. Bosque, bosque. Lebra. El tiempo pasa que es el porcentaje más rápido. No está mal. 35% de probabilidad de realizar un contraataque durante una evasión. Evasión, ¿cuánto tengo? 12. El héroe da un 10% de sus hallazgos en un campamento. Que el tiempo vaya más rápido. Mmm... Farol. Esto es una putada. Estos me pueden romper los ítems. ¿Os acordáis, no? De estos bichos. Me pueden romper los ítems, tío. Bien. Vaya hostias pego, tío O sea, también te digo, vaya hostias meto, tío Vale, puedo poner más aldeas Un poco locura, yo creo Puedo poner una más Por ejemplo, aquí Aquí un campo de trigo, ¿no? Dios, como me baja la vida, ¿eh? Contra estos Como me baja la vida, chaval Wow Uf, espérate Hace un poco menos de daño, pero me da daño mágico de 4 Contraataque de 8, evasión de 6 Perdería 9 de daño a todos 3, perdón Nada de igual Es muy bueno todo lo que da Yo creo Otro bosque Que me ayude el guardia ¿Cuánto todavía tiene? Los revientan, ¿eh? Oye, me están pegando Me están pegando bien, ¿eh? Me están pegando una palisita Hostias Me están Reventando, tío Uf, eso no estaría mal, ¿eh? Perdería evasión Ganaría mucha velocidad Que no me hace falta Realmente Uno de defensa Perdería un poquito de defensa Pero ganaría algo de evasión Esto perdería bastante defensa Joder, perdería Bastantísima defensa, ¿eh? Esa parada Tuve que haberla puesto acá Es el problema Es el problema de los bosques, tío Por favor, ¿me pueden dar Olvidos? Porque siento que la estoy liando, ¿eh? Siento que la estoy liando mucho ¿Me he curado en la aldea del conde? Hostia, me muero Me muero Y ya pasé por la aldea Hostia, estoy muerto Nada, he perdido Doge Vale Me cura un poquito, pero Buah, que va, tío No va a llegar con vida aquí Lo dudo Uf 21-31 Daño a todos de 5 Contraataque de 8 Más regeneración de vida 18 de vida Dos lobarratas de estas Nah, estoy fuera, chicos Hay un golem también Logro desbloqueado Día de la marmota ¿Qué es eso? Muere 10 veces Ah, qué pena, tío Hombre, lo hice mal Porque he avanzado muchísimo O sea, he avanzado muchísimos bucles ¿Vale? Sin una buena sinergia en el escenario No tenía regeneración de vida No tenía mucha vida máxima tampoco No tenía mucho vampirismo En fin, me dejé llevar por las cosas Y la verdad que me han puesto la cara de vuelta y media ¿Puedo construir algo de esto? No, aquí me sigue faltando para el río Pero me gusta mucho el bosque El rollo es que me he puesto a poner bosque Sin ton ni son Sin que me dieran cartas de olvido Y no he podido quitar las Las aldeas Esas pochas Que sacan los Los muñecos de entrenamiento Que son una mierda Les pegas y te devuelven contraataque Y encima te pinchas al pegarles Joder Este acto va a estar jodido, tío Va a estar jodido Quizá con el nigromante es más fácil Porque el nigromante con velocidad de ataque es Jesucristo ¿Sabes? Puede que el nigromante sea un rusheo ¿Sabes? Con este tío Full velocidad de ataque En fin, voy a quitar el templo Y la pradera Voy a ir full bosque, eh Ah, no me deja Hay que poner uno obligatoriamente Bueno, pues la pradera El puesto avanzado lo voy a quitar No me gusta Quizá la librería es una buena opción, eh Porque tienes un montón de cartas en la mano Que no usas Y esto te las cambia Esto puede ser muy buena opción, tío La librería Muy, muy, muy buena opción Arboleda con arboleda sangrienta Me sigue pareciendo un buen combo O lo puedo cambiar, no sé Poner cementerios Puede estar bien, ¿no? Es que siempre voy al combo de arboleda con arboleda sangrienta Y es un poco coñazo Porque se me acumulan las arboledas Y las arboledas sangrientas en la mano, tío Y esto genera golems Que los golems en este punto de la partida Son unas putas bestias Igual pon un esqueleto Y poco más, ¿no? En fin, lo volveremos a intentar Pero con el nigromante Que seguro que es Jesucristo En esta expedición Espero que os haya gustado el episodio Nos vemos, chaito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!